Aquí estoy esperando Una vez más Que salga el sol Que comience un día Él brillará Dime tú Si has durado Como te reflejará Un cielo azul Sobre el mar Sobre el mar Es hermosa Nuestra tierra Sépanlo Sé que hay Que no piensa Como yo Sépanlo Que por dinero Se dedica Destruir Sale el sol El amor De un estonde Es más De un estföe De un estkîn En la noche, cuando el sol se marche, brillará Las sonrillas y la luna iluminarán Mucha gente por dinero se dedica a destruir Brillará una vez más, una vez más Mucha gente por dinero se dedica a destruir Brillará una vez más, una vez más Brillará una vez más Brillará una vez más Maranita